Amigos, es momento de terminar de decorar la casa de navidad Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy estoy muy emocionada porque ha llegado mi época favorita del año La navidad y hoy vamos a decorar la casa de navidad Bueno, hoy voy a decorar la casa de navidad porque Hayato ya saben que no es muy festivo Pero primero vamos a armar un mueble que nos mandaron y estoy muy emocionada Hayato, estoy esperando a Hayato desde hace rato porque está trabajando Ya dijiste que a las 4, ya son las 4 y él dijo que a las 4 iba a ayudarme con el mueble Hayato Hi Vean, esta es la entrada de mi casa Y pues aquí está el recibidor y hemos estado buscando por cielo, man y tierra un mueble que nos guste para ahí Y aquí lo trae Hayato, perdón por mi tiradero de allá, estaba limpiando Pero bueno, aquí trae Hayato un mueble que nos mandaron unos, unos de nuestros seguidores Y no lo podemos creer porque en las fotos se ve increíble y estoy segura de que también en físico va a estar increíble Y hoy Hayato lo va a armar He estado mucho tiempo esperando Estoy muy emocionado, estoy muy emocionada, que emoción Ay, que padre, de verdad, muchas gracias Muchas gracias Amigos, este mueble nos lo envió una de nuestras seguidoras que se llama Rocío Ella y su esposo tienen una tienda de muebles que hacen así como muebles súper minimalistas y modernos Y la verdad es que es el estilo que a mí me gusta y que hemos estado intentando buscar para la casa Y no es tan fácil encontrar este tipo de muebles Entonces les voy a dejar el Instagram de ellos por aquí Se llama homo.yobu Y la verdad es que todos los muebles que hacen están súper bonitos Entonces estoy muy emocionada de por fin abrirlo Creo que voy a ayudar a Hayato, espérenme Hayato, voy a ayudarte ¿Qué importa? ¡Wah! Ah, está para el otro lado Ay, a ti también está protegido Estoy muy emocionada por ver este mueble aquí y a un lado muy finito ¡Qué emoción! ¡La primera pieza! ¡Vean, amigos! ¡Qué bonito! Me gusta, es justo el estilo que quiero ¡Wow! Sí, todo blanco Todo en mi casa blanco Y no me juzguen A mí me gusta blanco y ya Amigos, el otro día Una persona me dijo en internet Que mi casa se iba a ver toda triste Si la ponía de colores blancos Pero a mí la verdad es que me gustan mucho Los colores neutros Y que todo se vea limpio Sobre todo limpio Entonces, por eso es que yo estoy poniendo todos mis muebles y mi decoración en colores neutros En blanco En gris También estoy utilizando un poquitito de cafecito Un toque ligero Y la verdad es que se ve bonito Es como un estilo nórdico A mí me gusta así No me juzguen y no digan que está feo Porque es mi casa Yo soy la que vive aquí Así que a mí me gusta Hayato, ¿a ti también te gusta que la casa sea blanca? Sí, pero necesitamos un poquitito más color Como un cojín Así así, ¿no? Sí, yo también siento Como conjunto Ajá, ajá Sí, eso sí Nos falta como que conseguir adornos que sean No sé, de algún tono Yo quisiera rosita No sé, falla todo Aros Rosa Ah, rosita Rosita está bien Yo creo que se veía muy bonito Yo piense aros Ah Enfentando comida siempre Aros también No, yo quiero como unos cojines rosas O beige Creo que se vería lindo ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Sí? Como quieras, sí Siempre me dice como yo quiero ese problema, amigos Sí, me dice como yo quiero Los hombres sí La casa siempre sí Lo que es la casa Los adornos navideños Es como lo que tú quieras también No le importa, amigos Porque no tengo sense Yo creo que las mujeres tienen más sense Sense es sentido Como gusto Sí Es verdad No todos los hombres Habrá hombres que se les da todo lo de la decoración y eso Pero al mío no se le da Pero mejor Porque a mí me gusta Sí Sí, la verdad es que estamos muy agradecidos con Rocío que ella nos contactó y nos dijo que quería regalarnos un mueble y de hecho insistió que no dijéramos nada en revés pero nos hace justo que pues vinimos a decir que su tienda que estaba todo bonito Sí Yo creo que nuestros seguidores son muy amables Sí, es verdad Sí, es verdad Eso sí, ojo Siempre que nos encontramos a alguien en las calles y nos saludan, nos parecen gente súper amables, creo que se parecen a nosotros Ajá, nos sigue gente que se parecen a nosotros Mis árboles también Así que sí, como Tania Así Sí Bienvenidos a todos Sí 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 Música Sí Y yo vi el flora y eso Sí Ope la Sí ¡Ah! ¡Vio! 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 Amigos, tiene con una carta ¡Vio! 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 que les guste y disfruten mucho su mueble. Lo hicimos para ustedes con mucho cariño. Deseamos que su hogar siempre esté lleno de amor, abundancia y momentos maravillosos, que encuentren felicidad en cada rincón. Agradecemos que compartan con nosotros en sus vídeos un pedacito de sus vidas. Ay, gracias. El amor y el hogar son la tierra natal del corazón. Los queremos con cariño, galo y rocío. Ay, muchas gracias, qué bonito. Miren, jamuyobu. Vean qué bonito nuestro mueble. Le voy a poner unos jarrones largos, acá voy a poner espejos y de momento el pinito de navidad aquí o aquí, no sé dónde. En algún lado va a estar el pinito. Tal vez lo ponga arriba. Hayato Christmas Triyogi Sumionokte. Sí. Qué chanché. Ajá, arriba. Pero muy bonito. Muchas gracias, en serio. Amigos, ahora que está listo nuestro mueble, toca mostrarles el haul de mis compras navideñas que hice en Daiso. La tienda del dólar en Japón. Están bien bonitos, vean. Compré esferitas, un letrerito de Merry Christmas, la estrella. Aquí hay más esferas. La verdad es que necesitamos muy poquitas esferas porque nuestro pino es chiquito y ya tiene adornos de que piñitas y tiene cerecitas y tiene lucecitas. Entonces esta fue la última que compré. Están bien bonitos. ¿Eh? Bien bonito. Sí, todo está súper bonito y lo compramos a un yen. No, cien yens. Cien yens cada uno que es un dólar. Menos de un dólar, ¿no? Bien barato. Estoy muy emocionada de comenzar a decorar de navidad. Yes, por fin. Ahorita Jaieto se va a ir a trabajar. Bueno, va a entrar. a trabajar en la oficina porque tiene clase y yo voy a poner mi música navideña y me voy a poner a decorar el pino. ¿Esto es la clase? Ajá. ¿No puedo verlo? Ah, sí, puedes verlo, claro. ¿No quieres ponerlo conmigo? Te puedo esperar. No. Alexa, pon música navideña. Vamos a poner finito. Ok, ya está muy bien. Comencemos. Sí nos quedó chiquito. Vamos a ponernos la mesa. Creo que se vería bien. ¿Qué opinas? ¿Te gusta más abajo? Voy a estar ahí al centro y aquí tener decoraciones navideñas. Todavía falta como abrirle los ojitos de ella. Oración se veía bien. La organizations personal. En la de que me 맞아요 920. En la de antes Tank Presidencial y si vuelve la ¿Qué es la cara? Es como un poco de cara. Es como un brincho. Aquí es una decoración de yo. Yo no me voy a poner. ¿Qué es lo que me gusta? Pero yo no me voy a poner. Pero yo no me voy a poner. Oh, es como un brincho. Es como un brincho. ¿Qué es lo que me gusta? Es como un brincho. Es como un brincho. Es como un brincho. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eco por favor! ¡Arte! ¡Arte! ¡Wow! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy es un día mil enorme de nuestro pandemia En mi canadra Pūrim y el municipio en el sector instalado. Danyas está haciendo lo que hayan hecho Danyas mamá con Pini también estaba a la casa Y mamá se espera mucho ¿Quién ha hecho un mes antes? ¿Una casa? Y yo me sigo, Danejo hoy para la casa Y es hoy Danyas la vida El día de hoy es el día de hoy Pero yo soy de la Prima y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo ¡Prim! 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 Hoy vamos a comer una nave, se llama acá cara, sopa picante. ¡Felicidades! ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres hambre? ¿Quieres hambre? ¿Quieres comer? Pero amigos, ganamos, le ganamos al jet lag, ya lo vencimos. Ya estamos súper bien, bien adaptados al horario, por fin. Todavía nos despertamos un poco tarde, pero ya estamos más que nada en el horario de México. Así que todo bien con el jet lag. Amigos, hoy en la tarde voy a terminar de decorar la casa de Navidad. Nos falta poner el nacimiento porque mi mamá también me dio algunas cosas. Es que mi mamá es bien fan de la Navidad, amigos. De verdad, demasiado. Entonces, a lo largo de los años ha ido guardando de que muchos adornos de Navidad y este año dijo que le iba a dar a cada uno de sus hijos diferentes adornos para que decoráramos cada quien su casita. Entonces, me dio de que un nacimiento, lucecitas, unos adornitos que les voy a mostrar más de ratito y con los que voy a terminar de decorar la casa. Sí, ella es la más feliz. Es la más feliz, sí, es la más feliz con la Navidad, de verdad. Con lo del pinito, dos días antes empezó de que vamos a comprar el pino, vamos a comprar el pino. Y yo de que sí, 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 sí. Y ayer en la noche de que, de verdad, vamos a ir a comprar el pino, ¿verdad? Y hoy en la mañana tenía ya un mensaje de que ya estoy lista, ¿cuándo vienes? Vamos por el pino ya. Entonces, estaba muy emocionada ya por su pinito. Y el hijo es muy bonito. Sí, como la cena de Navidad va a ser en su casa, pues está muy emocionada. Ah, sí, sí, sí. Sí. Amigos, es momento de terminar de decorar la casa de Navidad y les voy a enseñar de que las cositas que me dio mi mamá. Comencemos por los jarroncitos. Estos yo ya los tenía, pero ella me regaló estas florecitas y ella armó de que el jarroncito así con las flores. Y la verdad es que se ve muy lindo. Y también tenemos la versión chiquito. Y también nos dio este jarrón que ella decoró con esferitas de Navidad. Y este lo voy a poner en la mesa de la cocina. Yo creo que se va a ver muy lindo. También nos dio estas nochebuenas que no sé dónde las voy a poner. Me dijo que ella había puesto en el baño y se veía muy bonito, pero nuestro baño es muy pequeño. Así que yo creo que en el baño no, pero ya veremos dónde. Esta es una guía de luces que tiene perlitas y se me hizo muy elegante y aparte es blanca. Va muy ad hoc con todo el tema de la casa. Y lo mejor es que me regaló un nacimiento, amigos. Vean. Me regaló este nacimiento. Hayato, ¿sabes qué es el nacimiento? Más o menos el Jesús. Ajá. Jesús. Es cuando nace el niño Dios. ¿Me puedes ayudar? No quiero romperlo. Vean, como mi mamá sabe que me gustan las cosas blancas, nos dio este nacimiento que es todo blanquito con dorado. Y esto lo voy a poner a un lado del pino. Así que terminemos de decorar el hayato. Ok. ¿Dónde quieres poner las cosas? Puedes ayudarme a elegir. De hecho, este creo que lo voy a limpiar un poquito porque tiene polvo. Ok. ¿Aquí? ¿En dónde? Aquí. ¿Aquí? Son mis alas de ángel de la Navidad. Hayato va a encender nuestro pinito navideño. Vean, así quedó el pinito. Ustedes ya lo habían visto porque ya se los había enseñado y al final nada más les puse de que unos copos de nieve en color rojo y ya. La verdad es que me gustó mucho el pinito. Está muy, muy, muy lindo. ¿Qué te parece si ponemos aquí el nacimiento y este pinito, yo creo que lo quitamos y ponemos de que aquí las plantillas de perlitas. Así. También es esto aquí así. Y ponemos más bonito. Y ponemos las lucecitas. Sí, se ve bonito. Sí. Y aquí podemos poner nuestros adornos. ¿Eso es chocomana y está chocomana y está chocomana? No, es que chocomana. ¿Qué chocomana? Sí. ¿Eso es chocomana y está chocomana? Sí, creo que sí. Sí. Es más elegante. ¿Cachín o chocomana y está chocomana? Sí. ¿Dolgai chocomana? Ok. Muy sencillo. Ajá, sí, qué bonita. Ay, qué parece si ponemos esta también. Ah, sí, está bien. Qué bonito. Qué bonito. ¡Tatán! Así quedó nuestra pequeña casita decorada de Navidad, nuestro lincón navideño con el nacimiento. Por fin pudimos sacar nuestras fotos que nos tomamos el año pasado que fuimos a Corea en un estudio. Súper bonito. Las nochobanas las pusimos abajo y el pinito. Muy lindo. Sí, guay. Vean, y al sofá le puse los cojines rojos de Navidad. Aquí está hasta el comamón. Y siento que se ve bonito. Le da un buen toque a la casa y un poquito de color. En la recámara el único toque navideño que puse es este pinito que lo he tenido desde que estoy chiquita. Este me lo regaló mi mamá desde hace mucho, desde que llegué a vivir a México. Me lo dio porque sabe que me encanta. Y bueno, un toquecito navideño a un lado de la tele. Y este aquí. Hasta combina con los mantelitos. Cuando pongamos los de los invitados se va a ver más bonito. Me gustó mucho este. Me quedó muy elegante. Y en la mesa Hayato nos va a hacer los honores de poner nuestros mantelitos de Let It Snow. ¡Qué bonito! Se ve muy navideño. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es nuestra casa Hayato! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Hay que merendar! ¡Ah! Yo quiero, yo quiero pastel. Sí, sí, sí. ¿Podemos comer pastel con té? Sí, sí. Sí, por favor. ¡Qué rico! Amigos, ya puse a hervir el agüita y vamos a tomar té japonés. Se llama Puchicha. Es té verde tostado y es mi té favorito en Japón. ¡Gracias por ver el agüita! ¡Gracias por ver el agüita!